Para preparar un cóctel fantástico no necesitas una diversidad enorme de ingredientes. A veces menos es más y con sólo dos ingredientes puedes crear en tu casa este fantástico Black Russian. Suelta la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas de la hispana. Es un gran placer tenerlo a todos ustedes por aquí. Mi nombre es Puma Ricardo Fuenzalida y en el día de hoy te voy a enseñar un cóctel súper fácil de ser elaborado con solamente dos ingredientes. Que es el ruso negro o también conocido en inglés como Black Russian. Todo lo que tú vas a necesitar para esta receta será un licor de café. Puede ser perfectamente ese aquí el más famoso tal vez del mundo que es Kalua. Pero en esta receta, en esta preparación te voy a enseñar con un café, un licor de café que nosotros preparamos en el canal. Infelizmente no tengo aún ese vídeo en español. Pero si lo colocan aquí en la caja de comentarios con mayor placer les enseño a hacer su propio licor de café. Muy muy similar al grandioso Kalua. Y también necesitarás de un vodka. Vodka que tú elijas sin ningún problema. Absolute Smirnoff, Eristov, Stolichnaya, Belvedere. En este caso voy con Grey Goose. Y la receta es tan simple que me demoraré muy poco tiempo en prepararla. Todo lo que necesitamos es colocar algunas piedras de hielo en un vaso corto. Y ahora vamos con una onza de licor de café o 30 ml. Si nos ves desde Europa, 3 cl. Vamos aquí con... Ahora sí, 30 ml. 30 ml de licor de café. Y a seguir vamos a incorporar 2 onzas 60 ml o 6 cl de vodka. Receta bastante, bastante simple. Tenemos acá un Black Russian. Pero también vamos a presentar muy en breve la versión con crema de leche. Y bastante famosa en la película The Big Lebowski. Entonces vamos a enseñar esa receta en breve. Aguárdanos que ya te la presentamos. Y amigos y amigas, tan fácil cuanto eso, Black Russian. Como ustedes pueden ver, por una cuestión de densidad de un y otro ingrediente, el licor de café como tiene su composición azúcar y es más denso, siempre se va a quedar en la parte inferior de tu vaso. Y el vodka va a quedar en la parte de arriba. No te recomiendo que lo bebas así. Lo que yo te recomiendo... El cocktail está listo. No tiene decoración, nada. Tú tal vez podrías colocar ahí una media luna de naranja y una cereza. No hay que hacer un pincho. Pero la receta más clásica es una mezcla simple de licor de café y vodka. Nuevamente, no te recomiendo que la bebas así. Porque si no, vas a tomar solamente el vodka hasta llegar al licor de café. Te va a demorar un poco. Entonces, con ayuda de una cuchara de bar o una cuchara que tú tengas en tu casa, mezcla ambos ingredientes. Mezcla, mezcla bien. Mezcla bien. Dale una pequeña diluida. No necesita hacer por mucho tiempo. Cinco segunditos y ya... Cinco segundos. Y ya está perfecto. Aquí nuestro... Nuestro... Déjalo entrar aquí. Nuestro black russian. O ruso negro. Una mezcla simple, fácil de ser hecha y no vas a necesitar grandes complicaciones. Y así, amigos y amigas, que tú consigues este cocktail fantástico llamado black russian. Una receta simple, una receta fácil. No te olvides que puedes acompañarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Instagram y en Facebook. También puedes encontrar nuestra fanpage. Si llegaste hasta acá, bienvenido, bienvenida. Aprovecha todo el contenido que estamos alimentando aquí el canal. Todos los martes y sábados es contenido exclusivo en español para todos ustedes. Nuevamente, amigos y amigas, fue... Ah, no te olvides que puedes inscribirte en nuestro canal. Inscríbete por acá. Nuevamente, fue un gran placer tenerlos a todos por acá. Les dejo a todos un beso, un abrazo virtual. Y nos vemos en breve en un próximo capítulo. Aquí en Cocktail Channel. Chao. Chao.